Hola, bienvenido al segundo resumen de la Semana del Emprendedor Digital. Hoy refrescaremos todo el contenido proporcionado por nuestros expertos en el segundo día de este congreso online, con los mayores infoproductores del mercado hispano. Así que, si no tuviste la oportunidad de participar o si quieres hacer un repaso, presta atención. Este día contamos con la participación de Alejandro Novas, Andrea Rojas, Javi Pastor, Mick Munchfield y Miguel Camarena. ¡Comenzamos! En la primera ponencia, Alejandro Novas nos contó cómo conseguir los primeros 100 clientes en tan solo 10 días con una baja inversión, siguiendo los siguientes consejos. Decide qué vas a vender. Él propone ofrecer dos productos. Un producto de un coste más bajo, que te ayude a conseguir una lista inicial de unos 100 clientes, para luego ofrecer un producto de un coste más alto, que nos ayude a generar más comisión. Ambos productos han de estar relacionados. Metas numéricas. Establece a dónde quieres llegar y qué recursos tienes para llegar a ello. Eso te ayudará a establecer una estrategia clara y efectiva. Usa fuentes de tráfico, entre ellas orgánico, de pago y afiliados. Define una estrategia por días, teniendo en cuenta qué vas a comunicar y en qué canal. Para este reto de 10 días, Alejandro nos propone crear un canal de Telegram en el que publicar píldoras diarias de mucho valor para seguir creando expectación y terminar lanzando una oferta no-brainer. Andrea Rojas nos trajo los siguientes consejos para crear una estrategia de contenido pasando por las fases de inspiración, creación y distribución. Pregúntate sobre qué tema puedes generar contenido. ¿En qué temas eres experto? ¿Con qué información puedes ayudar a tu audiencia? Crea un inventario de historias. Recolecta todas las historias interesantes con las que te encuentres. Cuando llegue el momento de generar contenido, seguro que te sirve como inspiración. Investiga palabras clave que interesen a tu audiencia. Estas palabras relacionadas con tu tema pueden llevarte a nuevas publicaciones y contenidos que te inspiren. Escucha a tu audiencia. Esto es clave para conocer qué contenido les puede interesar. Una vez tengas todo esto, crea una lista de posibles temas a tratar. Después pregúntate qué más puedo ofrecer una vez que estas personas conozcan todos estos temas. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Identifica el formato correcto para tu contenido. ¿Qué red social vas a utilizar? Andrea recomienda Facebook, Instagram, YouTube y Podcast. Y por supuesto, publica todo esto en tu blog. Por último, una vez has creado este contenido, no te quedes ahí. Distribúyelo y termina con una llamada a la acción. Seguimos con Javi Pastor, quien en un año dedicándose al copywriting, consiguió ganar más que su propio padre. Javi nos contó cómo estructurar una buena página de ventas a través de la fórmula Pastor. Problema. Detecta el problema de tu avatar y presentáselo para que se sienta identificado. Agitación. Recuerda a tu cliente potencial los contratiempos que este problema le está causando. Solución. Ahora que tienen muy presente el gran obstáculo que supone ese problema, pasa a presentar tu solución. Testimonios. Utiliza pruebas sociales que demuestren tu solución como válida. También puedes usar datos y estudios en esta fase. Oferta. Ahora es el momento de exponer tu oferta y explicar sus detalles. En esta parte también es importante aportar autoridad a tu figura. Por lo tanto, cuéntales un poco sobre ti y por qué eres la persona indicada para darles la solución. Respuesta. Para cerrar la venta, cuéntales cómo pueden conseguir tu producto, incluyendo detalles de pago, duración del mismo y posibilidades de devolución. Por otro lado, Mike Moonsville nos habló del interesante mundo de la afiliación y nos dio las claves para conseguir afiliados efectivos. Creas un producto ganador que aporte un gran valor. Posiciona tu producto y los afiliados vendrán solos. Filtra a tus afiliados, pídeles que te envíen su estrategia para vender tu producto y evalúa antes de aprobarlos. Muy importante, entrégales todas las herramientas y ponles las cosas fáciles. Escúchales y ayúdales. Asegúrate de que la comunicación es bidireccional. Establece políticas claras y explícales qué es lo que esperas de ellos. Aquí puedes introducir premios y penalizaciones como herramientas de motivación. Por último, congrégales para crear ese sentimiento de comunidad. Es importante que puedan comunicarse contigo de forma directa y ayudarse los unos a los otros. Y llegamos al último ponente de este segundo día, Miguel Camarena, que nos dio algunas herramientas para ser un buen afiliado. Pero no sin antes dar el paso más importante. Tómatelo como un lanzamiento propio. Utiliza Facebook Ads en fase de registro. Crea una expectación sobre el producto por redes sociales e email. Si se utiliza el Product Launch Formula, lleva tráfico a cada vídeo. Con email marketing, instastories. Crea una estrategia de email, stories, publi en fase de venta. Utiliza bono de regalo. Por último, ofrece un webinar con el Infoproductor para toda tu comunidad. Y hasta aquí el resumen del segundo día de la Semana del Emprendedor Digital. Si te ha gustado este contenido, no te pierdas los próximos vídeos. Y suscríbete a nuestro canal. Los resúmenes de los siguientes días serán próximamente publicados. ¡Hasta pronto!